Te voy a decir algo que todas las mujeres queremos, pero que pocas decimos. En el sexo nos gusta un hombre con energía, con vigor, con pasión. Esto es M-Force, y te lo voy a leer. Una cápsula antes de la actividad física vigorosa ayuda a mejorar el desempeño físico y sexual. Ya lo sabes, M-Force es cuestión de placer. M es amor.